Las redes sociales tienen diferentes funciones que ayudan a las personas en su día a día. Sin embargo, en estas plataformas digitales también existen perfiles de chicas que por su belleza, talento, carisma y sensualidad llaman la atención de los usuarios. Esto lo sabe a la perfección Jailene Ojeda, modelo México-Estadounidense que se hizo conocida gracias a las ardientes fotos que comparte en redes sociales. Jailene Ojeda es sumamente popular en Instagram, pues tiene más de 11 millones de seguidores quienes están al pendiente de cada una de las publicaciones que realiza. En su perfil, la modelo e influencer comparte fotos y videos de su día a día, de las sesiones fotográficas que tiene y de la convivencia que tiene con amigos y familiares. La pandemia de coronavirus COVID-19 ha provocado que las personas que tienen oportunidad de quedarse en casa permanezcan todo el día en sus hogares, por lo que buscan actividades para que el confinamiento sea más ameno. Esto es lo que ha sucedido con Jailene Ojeda, quien ha colgado varios videos que han dejado sin aliento a más de uno. En uno de los últimos materiales audiovisuales se puede apreciar que Jailene Ojeda está utilizando una falda crema, la cual deja al descubierto, parte de su pierna. La niña fresa escribió en la descripción de la publicación donde aparece bailando el tema con el mismo nombre. Por el momento, el clip tiene más de un millón de reproducciones y cientos de comentarios que elogian su belleza. Esta no es la primera vez que la modelo cuelga un material de este tipo. Pues en otro video se puede apreciar que Jailene Ojeda está moviendo su voluptuosa figura con un ajustado pantalón deportivo. Otro clip que dejó sin aliento a los usuarios es donde aparece perreando mientras utiliza un top negro y un pantalón de camuflaje que remarca su cuerpo. ¿Qué opinas sobre Jailene Ojeda? ¿Crees que es atractiva? ¿Qué opinas sobre Jailene? 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 ¡Gracias!